Joe Biden goza de buena salud y es apto para ejercer sus funciones. Así lo concluyó el jueves su médico, después de que el presidente estadounidense que se plantea presentarse a la reelección en 2024 se sometiera a un chequeo anual. Según el informe difundido por la Casa Blanca, el médico Kevin O'Connor, que lo sigue desde hace más de 10 años, le realizó una serie de pruebas, incluido un examen neurológico extremadamente detallado. El médico señala que Biden, de 80 años, estuvo mucho tiempo al sol en su juventud y se le han extirpado cánceres de piel no melanoma localizados. Esta vez se le extrajo una lesión del tórax, que será analizada. Por lo demás, Biden, el presidente más viejo de la historia de Estados Unidos, solo padece dolencias de poca importancia que trata con tres medicamentos. El demócrata sufre fibrilación auricular no valvular, una afección cardíaca que permanece estable, un nivel elevado de lípidos en sangre que corrige con tratamiento y alergias. Los resultados suscitaban gran interés de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Pese a las encuestas desfavorables, Biden lleva tiempo diciendo que tiene la intención de presentarse a los comicios, pero hace unos días declaró que aún no había tomado una decisión definitiva. Su predecesor, Donald Trump, ya está oficialmente en la carrera por la nominación republicana. Biden, en particular, es muy frágil. Perfeye de nuestroyo. Gracias.